Muy buenos días hermanos y hermanas, pues hoy martes 13 del tiempo ordinario. Ahora, el evangelio nos vuelve a llevar, como es de costumbre, al evangelio según San Mateo. Pues Jesús ahora va a estar en la escena de lo que nos presenta el evangelio en la barca. Medio extraño es estas escenas que el Señor nos va a presentar hoy. Entra a la barca e inmediatamente se pone a dormir, se duerme. Yo en una barca nunca me dormiría, porque está en movimiento y es difícil de echarse. Y no era una barca grande, debió ser una especie de lancha grande, una vela, etc. Pero dice la palabra que Jesús subió con sus discípulos a la barca y le siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Pues apenas Jesús está dormido y los discípulos no pueden controlar la barca y está siendo sacudida por todo lado. Y ahí desesperados van a despertarle a Jesús. Esto tiene un símbolo, un signo. La barca es la iglesia. Que de alguna manera, pues cuando Jesús no está con ellos o cuando Jesús está dormido, entre comillas, la barca es sacudida por las tempestades. La iglesia es sacudida cuando Jesús, de alguna manera, pues está ahí, pero como que ignorado, como que relegado, como que pues ahí. Pero cuando recién están atormentados, gritamos como cualquiera. Como ellos dicen, sálvanos Señor que nos hundimos. Pues es un grito desesperado de la humanidad cuando se ve, cuando por sus acciones olvidamos a Dios, olvidamos, que se yo, o lo relegamos por el dinero, por las ideologías o por las cosas. Y dice, si en cuando nos toca y vemos que nos ahogamos, gritamos, Señor, sálvanos. Pues mis queridos y estimados hermanos, ahí está el Señor y Él se va a levantar y les va a responder recriminándolos. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Pues el ser humano es así. Todos nosotros, de alguna manera, actuamos también por miedo. Recurrimos por miedo a Dios. Pues de si en cuando algo nos pasa, Señor, sálvanos. Pero en tiempos de calma, en tiempos de vendimia, en tiempos de gozo y diríamos de abundancia, el Señor está relegado. Lo ponemos a dormir, está ahí. Pues el Señor nos invita nuevamente, mis hermanos, a que en tiempo de calma o en tiempo de tormenta, en tiempo de alegría, en tiempo de lo que sea que sea, aclamemos, alabemos, glorifiquemos a Dios. Pues a eso viene. Pues dice, los hombres se decían entonces llenos de admiración. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues él tiene poder para tranquilizar y calmar a la naturaleza. Él tiene poder para llevar y seguir conduciendo a su iglesia y confiemos en Él. Pues el Señor tiene compasión de nosotros. Si usted está en un momento de soledad, de miedo, tal vez de aflicción, clámele. Tal vez nos va a reprender, está bien. Pero clámele, clámele en cada momento, en cada circunstancia. Y el Señor calmará nuestra ansiedad, nuestras angustias y nuestros sufrimientos. Y el Señor nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.